Te habla Jorge Rivera Nieves y hoy vengo a darte una noticia de última hora para cuidar tu salud y tu corazón. La fibrilación lateral es más común que ocurre en personas de mayor edad que tengan una enfermedad cardíaca, presión arterial alta, enfermedad de la tiroides, que consuman bebidas alcohólicas con frecuencia, personas obesas y si existen antecedentes familiares. Se estima que esta condición afecta a unas 300 mil personas en Puerto Rico, lo que significa que entre el 5 y 10 por ciento de nuestra población la padece. Es que la fibrilación atrial es la arritmia cardíaca crónica más frecuente en Puerto Rico, aunque en el mundo una de cada cuatro personas mayores de 40 años está en riesgo de desarrollarla durante el transcurso de su vida. Si tienes algún signo o síntomas de fibrilación atrial, pide una cita con tu médico. Si tienes dolor en el pecho, busca asistencia médica de inmediato. El dolor en el pecho pudiera ser una señal de que estás sufriendo un ataque cardíaco. Visita medicinaysaludpublica.com y todas las redes sociales de la revista Medicina y Salud Pública para que tengas el poder de la información a tu alcance.